Nostalgia, sentimiento y a la vez ternura, es la voz juvenil del folclor, ¡Elsi Ávila! Con el respaldo musical de la Orquesta Embajadores Guapos de América y la garantía de producciones musicales Los Alamitos, ¡Puro Corazón! Para los hermosos pueblos del Valle del Mantaro, la Región Junín, ¡El Perú y el Mundo! ¡Puro Sentimiento! ¡Puro Corazón! ¡Vamos, Delsi! ¡Y nos vamos a Marco! ¡Claro que sí! ¡Con esta linda tunantada! Para Jaúja, ya huyó ¡Veinte de Enero! ¡Canta, Delsi! Quiero que tú me digas por qué terminas conmigo si ya no das con ningún motivo Nunca te he engañado, nunca te he traicionado, no sé qué te pasa mi chinito No, no lo hago porque yo quiero que sigas conmigo, no lo hago porque yo quiero que sigas conmigo dulce amor Tampoco es por interés, tampoco es por interés, tampoco es por interés, sino porque no quiero cometer El mismo error como tu amor, no podría perdonarte Se acabó el amor Se terminó la felicidad Llegó la decepción y la desilusión Quiero que tú me digas ¿Por qué terminaste amigo? Si yo no he dado ningún motivo Nunca te he engañado Nunca te he traicionado No sé qué te pasa, mi chiquito No, no lo hago porque yo quiero Que sigas conmigo, dulce amor Tampoco es por interés Sino porque no quiero comerte El mismo error con otro amor No podría perdonarme No, no lo hago porque yo quiero Que sigas conmigo, dulce amor Tampoco es por interés Sino porque no quiero comerte El mismo error con otro amor No podría perdonarme Así bailamos Raúl Freddy Aurelia Gladys Y Olinda Siempre con la asociación Apoincas De Huari Si tú quieres alejarte Puedes alejarte No puedo negarlo Amor Que te quedes conmigo Y que me quieras a mí Yo aquí no puedo obligarte Si tú quieres alejarte Puedes alejarte No puedo negarlo Amor Que te quedes conmigo Y que me quieras a mí Yo aquí no puedo obligarte ¡Asa! 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 ¡Aa! 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 Gracias.